... Quemó todo, y avanza Ferrareis, y viene Ferrareis, atención Ormeño... ¡Gol! Cuando le gana la posición a Malcorra, en este instante no pierde un segundo, se da cuenta que tiene que competir ese autogol de Santa María, es cierto, va ahí Ormeño con todo este ímpetu, pero lo que hace Ferrareis es perfecto, gano, y en ese mismo instante tiro la pelota, viendo qué pasa, mala fortuna para Santa María, que alcanza a meter la pelota en su propia portería. Y la frágil. Esta es una de las novedades de la pelota, y en ese mismo instante no pierde un segundo, y en ese mismo instante no pierde un segundo, ¡Gracias!